Hola amigos de Johanser Tops, en este video vamos a ver como han cambiado 20 estrellas de los años 80 y 90 Y es que algunas de estas celebridades, la fama los ha llevado por el mal camino Así que compararemos el aspecto de como lucían antes y como lucen ahora en 2021 No olvides darle like y suscribirte al canal, y de esa forma seguir viendo más videos como este Estrellas musicales de los 90 que han cambiado mucho Número 20 Michael Jackson Michael Jackson fue un cantante, compositor, productor, bailarín, actor y filántropo estadounidense Comenzó su carrera artística a mediados de los años 1960 en la agrupación musical de Jackson 5 Lamentablemente nos dejó en el 2010, y así es como lucía a los 50 años de edad Número 19 Madonna Madonna es una cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria e ícono estadounidense Ha vendido más de 300 millones de producciones musicales Con lo que establece el récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos Hoy en día tiene 63 años de edad y así es como lucen Número 18 Janet Jackson Janet Jackson es una cantante, actriz y bailarina estadounidense Hermana del también cantante Michael Jackson Comenzó su carrera en el programa de entretenimiento de Jackson's en 1976 Y así es como lucen actualmente a los 55 años de edad Número 17 Bonnie Tyler Bonnie Tyler es una cantante británica, compositora, empresaria y filántropa activa Es procededora de una voz muy característica como ronca o rascada En la década de 1990 tuvo mayor éxito en Europa continental con varios sencillos Actualmente tiene 70 años de edad y así es como lucen John Bon Jovi es un músico, actor, compositor, filántropo y productor discográfico estadounidense Reconocido por ser el vocalista y líder de la banda de rock Bon Jovi Nació el 12 de marzo de 1962 Y así es como lucen actualmente a los 59 años de edad Número 15 Sting Sting es un músico británico que se desempeñó inicialmente como bajista Y más tarde como cantante y bajista del grupo musical de Police Formando luego su propia banda Ha vendido más de 100 millones de discos Actualmente tiene 69 años de edad Y así es como lucen Número 14 Annie Lennox Annie Lennox es una cantante y activista escocesa de renombre internacional Inició su carrera a finales de la década de 1970 en The Tourist Inició su carrera en solitario en 1992 con su álbum debut D.Va Y así es como lucen actualmente a los 66 años de edad Número 13 George Michael George Michael fue un cantante, compositor y productor británico de música pop Michael ganó numerosos premios musicales a lo largo de su carrera Incluidos 3 premios Brit Lamentablemente nos dio en el 2016 Y así es como lucía a los 53 años de edad Número 12 Whitney Houston Whitney Houston fue una cantante estadounidense de R&B, soul, blues y gospel Aunque también se destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo Lamentablemente nos dejó en el 2012 Y así es como lucía a los 48 años de edad Número 11 Boy George Boy George es un cantante, compositor, director de moda y DJ inglés Que alcanzó un alto nivel de fama con su grupo Culture Club En los años 1980 Hoy en día tiene 60 años de edad Y así es como lucen Número 10 Paula Abdul Paula Abdul es una cantante y coreógrafa de la industria del espectáculo de Estados Unidos A finales de los 80 y comienzos de los 90 Desarrolló una breve pero exitosa carrera como cantante de pop Actualmente tiene 59 años de edad Y así es como lucen Número 9 Axe Rose Axe Rose es un músico, cantante, compositor y pianista estadounidense Es famoso por ser el cantante, líder y compositor de una mítica banda Y así es como lucen Actualmente a los 59 años de edad Número 7 Sheena Easton Sheena Easton es una cantante y actriz escocesa Quien tomó el apellido Easton de su primer matrimonio Nació el 27 de abril de 1959 Ha tenido colaboraciones con importantes figuras anglosajonas e hispanas Hoy en día tiene 62 años de edad y así es como lucen Número 6 Paul Weller Paul Weller es un músico, cantante y compositor británico Es considerado figura imprescindible del movimiento Mutt de todos los tiempos Así es como lucen la actualidad a los 63 años de edad Número 5 Cindy Lapper Cindy Lapper es una cantautora, multi-instrumentista, actriz, filántropa y empresaria estadounidense Posee el récord de ser la primera cantante en proporcionar 4 canciones consecutivas Y así es como lucen la actualidad a los 68 años de edad Número 4 Joan Jett Joan Jett es una cantante, compositora, guitarrista, productora y ocasionalmente actriz estadounidense Que nació el 22 de septiembre de 1958 Así es como lucen la actualidad a los 63 años de edad Número 2 Britney Spears Britney Spears es una cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense Comenzó a actuar desde niña a través de papeles en producciones teatrales Después adquirió fama al participar en el programa de televisión de Mickey Mouse Club en 1992 Actualmente tiene 39 años y así es como lucen Número 1 Samantha Fox Samantha Fox es una cantante, actriz y modelo inglesa Que obtuvo gran fama a nivel mundial a finales de los años 1980 En la actualidad tiene 55 años de edad y así es como lucen Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video No olvides suscribirte